Hoy te enseñaré a leer la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma. Primero, tenemos que recordar que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Y ahora, ¿cómo la identificamos en el electrocardiograma? Bueno, tenemos dos fórmulas, conocidas como la fórmula de los 300 y la fórmula de los 1500. Iniciaremos con la fórmula de los 300. Primero, tenemos que identificar las ondas R de dos latidos continuos. Una vez identificadas, continuaremos contando un cuadro grande, el cual recuerda que equivale a 0.2 segundos. Este primer cuadro vamos a decir que vale 300. El siguiente cuadro, hacia la nueva onda R, vale 150. El siguiente 100, el siguiente 76, el siguiente 60 y el último 50. En el punto donde se ubique la onda R número 2, será el valor de la frecuencia cardíaca. Así como en el siguiente ejemplo, en donde entre la onda R y la siguiente, se encuentran 3 cuadros grandes. Por lo que siguiendo esta regla, 300, 150 y 100. La frecuencia cardíaca será de 100. La siguiente fórmula, la fórmula de los 1500, es la que a mí se me hace más sencilla. Y consiste en esto. Utilizaremos nuevamente las dos ondas R de dos latidos seguidos. Y únicamente contamos cuántos cuadros se encuentran dentro de una onda R hasta la siguiente. Como en el siguiente ejemplo, donde podemos ver que hay 15 cuadros pequeños entre una onda R y la siguiente. Por lo que ahora, dividiremos 1500 entre el número de cuadros pequeños, dando como resultado 100. Siendo esta la frecuencia cardíaca, 100 latidos por minuto en este ejemplo. Si te ayudó o te sirvió, agradecería mucho tu like. Y como buen aprendiz de Hipócrates, te veo en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!